Música Inicia un nuevo año y tal vez muchas personas durante el 2019 no pudieron cumplir sus metas propuestas y esta situación puede que les genere depresión a algunos ciudadanos Hablamos allí como de un factor de creencias entonces entramos a tocar el tema de los factores no cumplidos de soy un inútil o porque no soy capaz siempre de lograr lo que me propongo entonces la gente pues empieza como a tener esa dificultad con sí mismo para poder afrontar esas dificultades porque por muchos temas no se logran por pereza, por dinero, por tiempo, por casualidades que nos tocó cambiar de ciudad pero la gente muchas veces no lo traduce, eso puede ir un poco más allá Recuerde que nunca es tarde y las metas y sueños que no cumplió durante el 2019 las podrá hacer durante el 2020 por eso les presentamos una serie de recomendaciones para no caer en depresión Una recomendación principal es entender los criterios de la depresión, de donde surge entonces la depresión es caracterizada principalmente por tener tres tipos de pensamientos catastróficos Hablamos de pensamientos catastróficos negativos hacia el mundo, hacia los demás y hacia uno mismo entonces es importante que cuando empecemos a identificar ese patrón de pensamiento busquemos una ayuda profesional en el factor de salud mental Más allá de eso también debemos tener mucha fuerza de voluntad, llamémosle así porque realmente es difícil crear una nueva rutina entonces una vez creamos una nueva rutina, un nuevo hábito, pues el tiempo nos va a ir diciendo si somos capaces es cierto, evidentemente siempre vamos a ser capaces simplemente pues debemos poner mucho de nuestra parte y insisto, mucha fuerza de voluntad No crean tabúes, el hecho de ir a un psicólogo no quiere decir que una persona esté mal de la cabeza en realidad un psicólogo es una verdadera ayuda para la situación por la que usted está atravesando además para conocerse usted mismo y saber qué tal está Lastimosamente todavía tenemos la creencia de ir al psicólogo o ir al psiquiatra incluso es solamente para locos, ¿cierto? Todavía confundimos el término salud mental con bienestar psicológico Bienestar psicológico sí se puede definir como la ausencia de alguna psicopatología mientras que cuando hablamos de salud mental hablamos de factores de bienestar hablamos de buenas rutinas, hablamos de buena alimentación, de tener los servicios comida, agua, luz, techo, ¿cierto? Muchas otras cosas Entonces allí, más allá de esos tabús, es como entrar a romperlos un poco y entrar a visitar a nuestro psicólogo y la idea es que la visita al psicólogo ojalá pudiese hacerse como una visita al médico general Voy a ir donde mi psicólogo para chequearme un poco a ver qué tal estoy ¿Cierto? La idea es que logremos ese punto Recuerde que usted debe tener una salud mental plena para de esta manera seguir creciendo como persona y mejorar cada día De lo contrario, si usted no tiene un bienestar mental usted podría tener algunas complicaciones Mira, yo me tomo un poco como ejemplo en este punto porque nosotros como psicólogos clínicos siempre nos llenamos un poco de las historias de nuestros pacientes Imagínate un terapeuta lleno y cargado de todos esos procesos ¿Cómo vamos a estar plenos para poder ayudarte? ¿Cierto? Entonces incluso nosotros los terapeutas tenemos que ir donde otros psicólogos Entonces, ¿qué problemas puede acarrear esto? Que finalmente te vas cargando de muchas cosas arraigan esos pensamientos catastróficos o negativos y pues en pocas palabras terminas creyéndote realmente un inútil y es allí donde las personas suelen tomar malas decisiones como drogadicción, alcoholismo, suicidio incluso Entonces pues, hombre, lo principal es ir a visitar el psicólogo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video